Pato dedo, pato dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Vaca dedo, vaca dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Oveja dedo, oveja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Cerdito dedo, cerdito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Caballo dedo, caballo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Gracias por ver el video.